No estás Javier, aquí todo al cielo, tenemos que escucharte, espero que estés bien. ¿Qué dice tu raza? Allá en Culiacán, tu gente pregunto, ¿cuándo volverás? Si te acuerdas de aquel botrillo español, que bueno está el baile, salió un cañón. No me extraño el daño, que el olor a hierba, por ti en el campo, como las estrellas. La herida, los días de la mina, entre las velas, hubo mis almas nadas, esperando las heridas, levantando polvo, cuidando a mi tierra. Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas, los tiempos malos ya pasaron, son Javier y regresaron, porque ahora, ahora va la mía. Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de cambiar y no derecho, que no se les haga extraño, se los dure, este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando. Se los dice Javier, si, Javier Torres de los llanos. Se los dice Javier, si, Javier Torres de la mina, entre las velas, hubo mis almas nadas, esperando las heridas, levantando polvo, cuidando a mi tierra. Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas, los tiempos malos ya pasaron, son Javier y regresaron, porque ahora, ahora va la mía. Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de cambiar y no derecho, que no se les haga extraño, se los dure, este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando. Se los dice Javier, si, Javier Torres de los llanos.